Sí, eso es. Bésalo así, pequeña. No, no, sí mames de nuevo. Y tú, mi mejor amigo, chico, no de porquería. ¿Por qué no la echemos a tu cochina y maldita que se remolque? ¡Aaah! ¡Topanga! ¡Cállate! ¡Cállate tú, amigo! ¡Cállate, dijo! ¡No, tú primero! ¡Cállate! ¡Que tú primero! ¡No, tú! ¡Tú cállate, cobarde! ¿Quieres pelear conmigo? ¡No voy a moverme! ¡Ven a buscarme acá! ¡Ven! ¿Hola? ¿Ahora comprendes? Te entiendo, hermano. Y jamás me lo hubiera imaginado, Isaac. No te culpes por eso, amigo mío. Lo mismo me pasó a mí una vez. ¡Topanga! ¡Norris! ¡Porris! ¡Norris! ¡Norris! Chico-chico-chon! ¡Norris! ¡Norris!